¡Kushame, compitrueno! ¡Kushame, que hoy es día del líder de gimnasio! ¡Bienvenidos a Pokémon Espada VGC-Loke! Hoy, compañeros, nos enfrentamos a Splayon. ¡Sí, señor! Hoy vamos a darle caña a ese combatazo contra nuestro archirrival, archiamigo, archipitrueno, ¿vale? Contra Splayon. Y tengo un miedo que... es que no tenéis ni idea de lo que se viene, ¿vale? O sea, es que no tenéis ni idea. Lo primero, os voy a enseñar al nuevo equipo Pokémon. El equipo que creo que va a ir al gimnasio. Ahora mismo creo que va a ser este. Pensaremos, voy a pensar, ¿vale? Por si acaso me he equivocado. Pero en principio va a ser este. Y, chicos, he hecho lo que todos queríais, compañeros. Sebastián ya tiene forma a galar y es tipo hada veneno. ¡Oh, my fucking God! ¡Oh, my God! Sí, señores, tiene nuevos ataques también. Tiene cola veneno, beso drenaje, puas toxicas y látigo. Y no tiene mala pinta, sinceramente. Me gustaría evolucionarle hoy antes de hacer el gimnasio, ¿de acuerdo? Así que vamos a decirlo ya de ya y ya estaría. No sé qué más contaros, la verdad. Que estoy en Twitch casi todos los días. Bueno, casi todos los días, dice. ¿Pero tú qué te crees? De vez en cuando, ¿vale? De vez en cuando. Intento estar mucho, pero hago lo que puedo. Estamos jugando Pixelmon. Que, no sé, como ahora todo Dios está jugando Pixelmon, pues yo también, ¿sabéis? Yo soy un poco poser. Así que let's go. Vale, vamos lo primero a por esa piedra lunar, que en teoría está en el área silvestre. Y luego evolucionamos y leveleamos a Sebastián, ¿vale? Venga, let's go. Vámonos. Piedra lunar. Ok. En Cuenca Polvo Orienta, una zona en la que nieva al norte del área silvestre. Cerca de una gran formación de piedras por la parte derecha. Let's go. Vale. Vamos a volar. Vamos a ver el mapita. Y, en teoría, Cuenca Polvo Orienta. Cornice Artejo, Espejo del Gigante, Gorro del Gigante, Cuenca Polvo Orienta. ¿Vale? Vale, 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 vale. Pues es bastante fácil, ¿no? Volvamos aquí. Y vamos para allá. Yo creo que reconozco el lugar. ¿Puede ser esto? Me huela que sí, ¿eh? Pero no estoy seguro. ¡Sí! ¡Vamos! Tenemos piedrita lunar, chicos. Entonces ha llegado el fucking momento de levelear primero a Nidorina. Porque ya sabéis que Nidorina aprende ataques y Nidorina no. Así que vamos allá. A ver. Caramelos raros, ya sabéis que yo... Lo que son los EVs no me gustan mucho. Así que vamos a subir al nivel 51. Estos son como 17, ¿no? Si no subo mal, creo que sí. Vamos a comprobarlo. ¡Bum! Bien, bien. Todo bien. Quiere aprender brillo mágico. Me gusta brillo mágico, claro que sí. Le quitamos látigos. Latiquito para tu casa. ¿Algo más? Que aprenda algo mejor. Algo mejor que brillo mágico. ¿Un cara antoña? No, refuerzo. ¡Uh! ¡Uh! Refuerzo no está mal, ¿eh? Voy a enseñarle refuerzo. ¿Pero qué quito? Es la pregunta. Cola veneno, beso drenaje, púas tóxicas o brillo mágico. En teoría, púas tóxicas no es tan útil. Porque es combate doble. Ya sabéis que esto es... Casi que no se aguantan turnos ahí en campo, ¿sabéis? Así que quitamos púas tóxicas. Y... Tóxico. Nada, paso, 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 paso. Si bastante tengo que perder un turno en poner púas, voy a perderlo en hacer un tóxico a un Pokémon. Estás tú. Ok, ok. Pues con esto, con esto, chicos, y con la piedra lunar, tenemos por fin a nuestro Nido Queen Galar, que espero que salga bien, hermanos, porque lo he metido en plan deprisa y corriendo. Dime que está bien, por favor. Dime que está bien. ¡Sí! ¡Pum! ¡Qué guapo está! ¿Os mola? A mí me maldita mente flipa, tío. Me flipa, ¿eh? Este Nido Queen, Nido Queen que quiere aprender puya, puya nociva. Madre mía, puya nociva es el típico ataque que suena muy mal. Es así, ¿vale? O sea, las cosas como son. Pues mucho mejor que cola veneno, desde luego, ¿no? Es lo mismo, ¿no? 100 de... Vale, sí. Va, va. Cola veneno. Hasta luego. Uno, dos y... ¡Pum! Vale. Eh... Poca broma, pero acaba de saltar, pegar un saltazo de calidad este precioso Nido Queen. Ok. Y recuerdo que tenemos que ponerle el periscopio a nuestro start, se lo voy a dar. Así por los loles. Dicho y hecho, chicos, entramos en Pueblo Crampón y vamos a hablar del equipo, ¿vale? Ya sí que toca. Eh... Os preguntaréis, ¿qué Pokémon falta aquí? ¿Cuál falta, chicos? El efecto. Falta el precioso Moya. Sí, chicos. Eh... En este gimnasio no lo voy a llevar por una razón muy sencilla y es que, fijaos, está a 1.200 puntos de entrar a nivel 53 y en el 54 se cancelan los poques. No me la quiero jugar, está muy, muy cerca. Los demás tampoco están, tampoco muy lejos, ¿vale? Pero bueno, más lejos que Moya. Así que Moya queda relegado y entran Sebastián y Valen, que creo que son dos fichajazos, sobre todo nuestra nueva forma galar. ¿Qué tiene que decir algo en este gimnasio, vale? Tiene que... Tiene que aparecer. Yo creo que lo puede hacer bien. Así que, chicos, sin más dilatación, entramos a por el gimnasio. ¡Hola, Lara-chan! ¿Qué pasa, hermana? Con la persiana echada, nadie puede acceder al gimnasio. Tengo que averiguar qué está pasando. ¿Sí? ¿Qué está pasando? ¿Alguien lo sabe? ¡Oh! Me da la tarjeta de Liga de Splejon. Ok. Es que no me acuerdo por qué estaba cerrado el pueblo. Es que este pueblo es como en plan... Sí, 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 el Team Gel lo domina. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Combatillo! Nada más... Chicos, cuidado, ¿eh? Cuidado porque en este gimnasio hay muchos combates. O sea, creo que son cinco. ¿Cuatro, cinco? Algo así. Y poca broma porque es que como se cancelen más de un Poké... Podemos perder. Pues sí que podemos perder directamente. Así que, chicos, Team Gel Lunala. No te creo, tío. ¿Qué? Estoy flipando. ¡No, no, no, no! Así empezamos. ¡Así empezamos! Es que es esto. Así, chicos. Así es. A ver, Morpeco. Pablo ahora mismo está en plan... ¡Un eléctrico y un fantasma! Protección, protección, protección. Protegemos. Y triturar a este Lunala que me fío menos. Me cago en San Pitopato. Ahí va la Protec. Muy fresquísima. Y mátalo, por favor. Bola Sombra. Bien. Bien ese Bola Sombra. Esa Protec. Me gusta. Le doy like. Agilidad. Cuidado, ¿eh? Porque ese Morpeco luego pega antes. Vale. Va, mátalo. Goga, mátalo. No hay huevos. No hay huevardos. ¡No hay huevardo! Ok. ¡Ah, es verdad que se cambia el tipo! No, no, el tipo no. Se cambia el tipo del ataque. Eso es buenardo. ¿Por qué no lo pega eléctrico? Vale. Sombra build. Sombra build. Está a rango. Está a rango. Yo creo que lo mato, ¿eh? Demolición o patada asalto. ¿Me la juego? ¡Ah! Me la juego. Que quiero matarlo. Va. Sombra build. Por supuesto. El pablete ataca primerete. Luna la va a tu casa. Y va, 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 va. Por favor, no falles el patada asalto. No lo falles, hermano. A ver, cuidado. 2.900. ¿Pero qué es esto? Es demasiado. Chispa. Oh. Oh. Cuidado, no me parálices. Cuidado, no me parálices. No me par... Vale, digo, como lo falle encima, es que me cago en San Pitopito. Ok, Goga. Cuidado. Goga va a subir de nivel, ¿verdad? Creo que está a nada. Vale, pues Goga, lo siento mucho con Pitrueno. Te voy a tener que relegar en el equipo. Porque, porque no, pues porque, porque, porque... Porque Goga, es que te vas a extra-levelar y no queremos eso. Aunque está paralizado. Está paralizado. Hay que tener mala suerte, chicos. Hay que tener mala suerte. Ahora. Ok, digo, no me acuerdo de qué pasaba aquí. Wow, 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 wow. Dios. ¿Pero qué son estas piruetas? Os vais a cagar con estas dos pedazos de... Panderetas. Bufaland y Leafeon. Vale, Leafeon. ¿Leafeon Galar? ¿Leafeon Galar? ¿O Shiny? ¡Leafeon Galar! ¡Lol! ¡Qué guapo! ¡Ostras! Pues cuidado, ¿eh? Porque no sé si es tipo planta. Bufaland ahí está, pero Leafeon no lo sé. Voy a hacerle focus al Leafeon por si acaso. Voy a hacerle cola veneno, claro. Voy a hacerle todo lo posible. Pug ya no sé. Vale, Sebastián es el más rápido. Esto me gusta. Ahí va. Putuclun. No es muy eficaz, ¿eh? Día soleado. Cuidado que tiene clorfil a ese bicho, ¿eh? Si lo matas, Valen, te como el Nepe. Valen. 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 Es más rápido también que el Bufaland. Vale. Putuclun. No le ha quitado una mierda. No le ha quitado una mierda, compañeros. Danza. Cuidado, ¿eh? Cuidado la bromita. Cuidado la bromita. Ahora hay que ir a por el Bufaland. Brillo mágico. Brillo mágico. Y pulso dragón. Va a ser así. Va a ser así. Va a ser así. Síntesis. ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¿Qué troleo es este? Se cura toda la vida. ¡Uy, qué asco, tío! ¡Qué asco! Vale, brillo mágico. ¿A ver cuánto le quita el Bufaland? Dios, qué poco, tío. Pulso dragón. Verás la toña, ¿eh? Se viene toña, ¿eh? Se viene toñarda, ¿eh? Se viene toñarda del Bufaland. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, ariete. No, 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 no. Dime que has ido a por alguien que no me muera. ¡No lo mata! Espectacular. Espectacular. Tenemos un problema. Es que es así. Si hubiéramos tenido a Goga, tío. Si hubiéramos tenido a Goga, podríamos haberle pegado duro. Aquí tengo que sacar a Robert, yo creo, ¿eh? Porque creo que Robert lo puede reventar, ¿eh? Al Lyfeon, quiero decir. Que el Lyfeon es el problema ahora, porque el Bufala muere de un brillo mágico de estos. Brillo mágico. Brillo mágico. Y puño hielo. Yo creo que lo mato, ¿eh? Vale, cuidado. Cuidado. Síntesis. Vale, perfecto. Yo creo que lo mato, ¿eh? Es el Lyfeon. Debería morir. Vale, no sé qué tipo es. Sé que es planta. Pero debe ser planta algo que contea el veneno. Porque no es muy eficaz. A tu puta casa. Tremenda tularda de nuestro pedazo de Robert. Y vamos a subir de nivel. Y esto va a ser un problemón increíble. Brillo mágico. Oh, mamá. Qué putada, tío. Qué putada haber perdido un Pokémon. O sea, es que hemos perdido un Pokémon antes de llegar. Dios mío. Dios mío. Dime que no quedan más combates, tío. ¿Cuántos son? Son cuatro, cinco, doce, veintiocho. ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando? Hasta luego, cracks. Ya me queda poco, dice. Ya me queda poco. Ya me queda poco. Ha hecho que me queda poco. Vale, creo que este es el último, chicos. Creo que es el último. Estamos muy jodidos, ¿eh? Pero muy jodidos. ¿Sabéis qué es lo peor? No, cajas no. Ah, ¿que puedo cambiar? No me jodas, que no lo sabía. No lo sabía. Vale, vale, vale. Esto es buenísimo. Vale, pues quitamos a Valen. Ostras, primer gimnasio en el que podemos cambiar Pokémon. Vale, interesante. Valen, lo siento mucho. Yo te quiero. Yo te quiero. Diez Pokémon. No, doce Pokémon ya. Increíble. Valen cayó en terribles sufrimientos. Pues bueno, Moya puede entrar entonces perfectamente. Aquí está. ¡El Team 10 le entra a la escena! ¡Let's go! Compañeros, último combate antes de Splejon y ya no sé cuánto llevo de capítulo. O sea, yo ya no sé ni cuánto tiempo llevo. Así que, cuidadito. A ver, ¿qué tenéis? Compañeros. Gimnasio Jordi, Team Yel Recruta. Salazel. ¡Uno tiene dos Pokémon, eh! ¡Uno tiene dos! Me cago en su puta madre. Hay uno que tiene dos, tío. Vale. Vale, 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 vale. Salazel y Cientiscorts. Puya nociva, ¿no? Bueno, puedo hacer... Sí, Puya nociva, vale. Y... Aquacola al Salazel. Va. Puya... ¡Ah, vale! Sebastián es rapidísimo. ¿Qué coño está pasando aquí? Vale, va el Puya nociva. Le quita. Bien, bien. Carga tóxica. Esto va a doler. Moya, Moya, Moya. Es que Moya es un dios. Es que Moya está a otro nivel. Enrosque, mira. ¡Enroscame esta! ¡Enroscame esta! Lo vamos a matar ahora. No pasa nada, ¿eh? Tranquilos. Estamos tranquilos. ¡Ah! ¡Aquacolita! Putu clun. ¡Ah, que no lo matas! ¡Ah, que no lo matas! Vale, pues brillo mágico. Debería matarlos a los dos, supongo. Y... Voy a hacer... ¿Cuál es más probable que falle? Todos son iguales, tío. Aquacola aquí. Yo creo que con esto lo tenemos. ¿Brillo mágico? ¿Los matas a los dos? A ninguno. A ninguno, colega. ¡Games Dash Container! ¡Estoy flippando! ¿Qué gimnasio es este? Y me hace crítico justo en ese momento, tío No me lo creo Dos Pokémon en el... ¿Pero qué es esto? Cuidado, chavales Cuidado a la bromita, eh Cuidado a la bromita Puya nociva aquí Cantolado Vale, con esto deberíamos morir los dos, vale Cantolado nos quitamos a Salazel Por favor, dime que sí Vale, gracias Y adiós ese Queda un Pokémon Que no suba nadie al nivel Por favor, por favor, por favor Lo pido, por favor, lo pido Por favor, lo pido Vale, bien, bien, bien 700 puntos 700 puntos es asequible Asequible Moya ha muerto, tío El jodido Moya, tío Cuerpo Llama Este es increíble Es espectacular Vale, voy a gastar turnos en curar al equipo, ¿vale? Porque ya sabéis que luego en el combate con despello no quiero tener problemas Entonces vamos a gastar turnos en curar A ver qué me saca Dependiendo de lo que me saque Gurghast Ok, estamos bien Estamos muy bien Sobre todo con Con Raziano, ¿vale? Y Sebastián no está mal Así que Vamos a ver Vamos a curar Primero tengo un antiparalizador Para Goga Por supuestísimo Y creo que un antiquemar, ¿no? Para Sebastián De primera es eso, ¿vale? Así para empezar Por ir gestionando Qué asco, tío Qué asco, tío Divide dolor Bueno, vale Te lo compro Eh... Voy a gastar pociones Para eso las tengo, tío Poción por aquí Aquí voy a tirarle un liofilización No creo que lo mate Por eso digo De pegar Poción por ahí Divide dolor otra vez Ok, me da vida, ¿no? ¡Me da vida! ¡Puto genio! ¡Que me ayuda! Después de matarme a un Pokémon Ya te vale, la verdad ¿Lo mato? Ah, pues sí Bueno, vale No está mal No está mal Hemos recuperado bastante De lo que queríamos, chicos Hemos recuperado bastante Así que Con esto, chicos Nadie sube al 54 Y estamos dentro Del combate Ha muerto Moya, tío Ha muerto Moya, tío Es que estoy flipendo, eh Es que estoy puto flipendo, tío Madre mía Vale Vale, pues obviamente A Moya le quitamos Y supongo que Supongo que dejaré Supongo que dejaré A A Sofa Porque no voy a ponerme A levelear a otro La verdad Sinceramente Así que El equipo va a ir tal como está Chicos Toca Combate Contra Splayon Que tiene una skin Guapísima, ¿vale? Espero que os... ¿Esto es que está grabado? ¿O es que la skin no la he pasado? Si no la he pasado Me cago en San Pitopato, eh Cien veces No la he pasado, tío ¿Cómo puedo no haberla pasado? ¿Cómo puedo ser tan imbécil? ¿No he pasado la skin? ¿No he puesto la skin? Bueno, os voy a poner con la skin, ¿vale? Os lo voy a poner con la skin Os pongo el vídeo con la skin No pasa nada No pasa nada Aquí estás al fin Sí, aquí estoy, compañero La última vez que nos encontramos Fue en la liga Pokedrafen ¿A qué entonces me ganaste? Pero no pienso dejar que se repita Splayon, hermano He estado entrenando junto a 8 ¡Ah! Junto a Ochito Ochito Y ahora soy un líder de gimnasio Aunque este pueblo de agrima Ya podía haberme asignado Sí Sincero Sí Totalmente Aquí no hay ni Estadio ni Dinamax Combate al más puro estilo tradicional Como veis, ahora tengo un nuevo Pokémon favorito Sí, tío No lo vais a ver Bueno, sí, sí lo veis Vosotros sí lo veis, ¿vale? ¿Lo veis? Que está disfrazado de... 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 De Umbreon ¿Te mola? Esto le va a picar Pero es lo que hay, ¿vale? Me hacía mucha gracia trolearle de esta manera, ¿vale? Me hacía muchísima Pero muchísima gracia ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? He pensado incluso en cambiarme el nombre a un Playon Pero no me convence Sí, por favor Sigo siendo Splayon Líder de gimnasio de pueblo, crampón Prepárate porque mis habilidades han mejorado de lo lindo ¿Aún quieres enfrentarte a mí? Tu derrota está asegurada Corre, insensata Empieza un nuevo episodio en la Hora Pokémon Con un invitado especial Mi victoria ¡Dios! ¡Qué pedazo de podcast! Pasados por el podcast de Hora Pokémon Y chicos, combate contra Splayon Madre mía Vale, Drenado y Carra Costa Ok No abrimos muy bien Con Goga y Pablo A ver, Goga lo hace bien aquí Intimidar viene muy fresco Venga, todos a correr el nombre de Scraff Ese texto no le he cambiado ¿Vale? Perdón Es lo que hay Es lo que hay Pablo Dinamaxizamos así a lo puto loco No, tío No voy a dinamaxizar No voy a ser Voy a ir con Demolición Por ir tranquilos E infortunio Al Carra Costa Cuidado porque el Carra Costa Luego puede tener Shells más Y mierdas de estas Que no queremos Así que voy a ir dañándolo De hecho le quito bastante Perfecto Y Presa Maxilar ¿Eso qué tipo es? Para hacerme tanto daño Fantasma Demolición Guau Tremenda Tula Rompecoraza Ahí está ¿Será más rápido a más 2? ¿Que mi Pokémon? No lo sé No lo sé Pero por si acaso Voy a proteger este turno Y voy a hacerle Voy a hacerle Demolición Con Demolición lo mato ¿Vale? Y aquí protegemos Creo que este es el turno ¿Vale? Vamos a jugar Lo más Lo más centrados posible Chicos Hidrobomba No me jodas Tío Goga aguántalo Con el Nepe Con el Nepe Uff 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 Que tularda Uff Que tularda Tío Vale Caracosta para su casa Menos mal Era peligroso el Caracosta Era bastante peligroso Goga sube el 54 Ya da igual Puño certero No, no Pasa, pasa, pasa Puño certero No rinta nada Pero nada Vale ¿Qué más me sacas? Jolteon Tiene un puto Jolteon Chaval Vale Estamos bastante Bastante apuradillos Ahora mismo ¿Ok? Tengo que hacer doble cambio Y esto no me mola Voy a meter a Sebastián A ver Pensemos No Aquí vamos a meter A Robert Yo creo Y aquí vamos a meter A Sebastián ¿Vale? Sebastián puede caer Hay que quitarse a ese Jolteon Y lo vamos a hacer Con Goga Perdón Con Robert Entra Sebastián Va a haber que gastar pociones Me lo estoy viendo venir Ahí está Nuestro Robertcito Trueno Wow Wow Tremenda doble A Robert Perfecto Qué buen cambio Tres a Maxilac Hidroariete Ok Aguántalo Aguántalo Robert Muy bien Robert Muy bien Dios Estamos bastante jodidos Claro que no hay Dinamax aquí No hay Dinamax aquí Vale Vamos a hacer puño hielo O chuzos Puño hielo al Jolteon Yo creo que lo mato A ver Es muy diferente Puño hielo de chuzos Sí, pega bastante más Vamos con chuzos Me la juego Y aquí un brillo mágico Yo creo que Brillo mágico Debería matar a ese Tretnau Trueno es más rápido Pues tengo que rezar Por Por matar A ese Jolteon Con el doble golpe Sí Lo mato Lo mato Lo mato Brillo mágico Mata a los dos Por favor Doble kill Doble kill Doble kill Estoy sudando Tú Estoy sudando Van a caer Pokémon aquí Es que Es que Es que Todos los combates Cae uno Es que en todos los combates Cae un Pokémon Es increíble Vela aurora No, no Paso 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 No, no puedo No puedo No puedo O sea es que no puedo Directamente Vela aurora es basura Pablo quiere aprender Danza lluvia No, no, no Olvídate Olvídate Danza lluvia Compañero No es momento De danza lluvia No No te creo Woodwool Chaval Woodwool Idus Noar A tomar Por culo Sofa Sofa Si muere Me da igual Vale Sinceramente Así lo digo Y Rassiano Aquí Para intentar matar A ese A ese Dusnoar Cuanto antes Vale Cuidado con el Dubwool Porque el Dubwool Tiene lucha Y el lucha Me puede hacer un hijo Muy serio Sinceramente Voy a intentar aprovechar Ahora un turno Para curar Me da miedo Esta situación Sinceramente Pero bueno Es lo que hay Vale Megapuño De Woodwool Falla contra Rassiano Premonición Vale Perfecto Soy tipo Siniestro Estamos bien Ostras Tenía trampas rocas Voy a hacer rompecoraza Aquí Es que se puede venir Algo de lucha Aquí Rassiano Tío Te voy a arriesgar Te voy a arriesgar Te voy a arriesgar Para pegar al Woodwool O al Dusnoar Supongo que al Dusnoar Bueno el Dusnoar Es el que menos miedo Me da Sinceramente Vamos a pegarle Al Woodwool Si lo congelas Pues sería increíble Puño Dinámico Estoy flipendo Estoy puto Flipendo Ahí va La utilización Congélalo No Vale Rompecoraza Ha fallado El puño Dinámico Era un 50% Y mataba Mataba casi seguro Tío Eres por 4 Estoy viendo la luz Maldición Ok No me importa Ese maldición Ahora Ahora me la voy a jugar Vale Perfecto Perfecto A raciano Perfecto Porque a raciano Lo voy a quitar Y voy a meter Al starter Ojo Ojo que me la juego Aquí entra Martillazo Al Woodwool Y cambiamos A Pablo No Vamos a pensar Vamos a pensar A ver A ver Pensemos Momento clave Hay que quitarse al Dusnoar Ah que le queda otro Espérate que le queda otro Y me acabo de dar cuenta Es que puede ser interesante Que ese Dusnoar No pegue Nah voy a ir a por Woodwool Nah voy a ir a por Dusnoar Es que si Dusnoar Pega con fantasma En el slot De Pablo Creo que Muero Entonces prefiero meter a Pablo Ahora En teoría esta es la jugada Safe para mi Vale Vale por favor Sofá Mátalo Mátalo con tus dos huevacos Con tus dos huevacos Gordos Es un grande Sofá Sofá se va a sacar el Nepe En este combate Poca broma Poca broma Sofá Puño dinámico Perfecto Ah Sofá Me como el premonición Me da igual Oranguru Vale Oranguru era tipo normal ¿No? Psíquico Normal psíquico Lo digo por no hacerle fantasma Sinceramente Voy a hacer martillazo Protek aquí No hay duda ¿Vale? ¿Por qué? Porque quiero quitarme al Woodwool Y luego nos quedamos solos Contra ese Oranguru Voy a mirar el tipo de Oranguru Voy a mirar el tipo de Oranguru ¿Vale? Tengo mis dudas ¿Vale? Oranguru Oranguru Normal psíquico Vale menos mal Casi la lío Casi la lío Chavales Casi la lío Eh Ok Paolo sube el 51 Sofá sube el 51 Espacio raro No Si Va de trolear Esto va de trolear Supongo que martillazo ¿No? O sea Aquí no hay color Martillazo Y vuelve Racia ¿No? Si me vas a este gimnasio Sin perder una vida Bueno Perdón Sin El combate contra Splayon ¿Vale? Con eso me conformo Vale Sí Buah 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 Vamos con ese martillazo Y Pa Claro que sí Claro que sí Hemos perdido a Moya Hemos perdido a Valen Pero tenemos un maldito equipazo Y Pablo sube el 55 Que un nivel más Y está cancelado Pero bueno Sabemos que Sabemos que el siguiente gimnasio es Justo ahora Así que tranquilo Sofá se ha sacado Sofá se la ha sacado Tío Sofá Se la ha sacado Y ha fallado Dos puños dinámicos Increíble Increíble Espectacular Espectacular La suerte ha venido a mí La suerte Aunque parece que no La suerte ha venido a mí Otra derrota Pero una vez más estoy contento Es lo que parece sentir también Mis Pokémon Sí Splayon Sí Sí Estás contento Que somos colegis Hombre Claro que sí Ante todo colegis Esta es la medalla siniestro Que te has ganado Bueno Tenemos medalla chicos Qué sudores Ya solo queda la de Shamork Solo queda la medalla Dragón de Shamork Oh Mira los Toxels Toxel Toxel Ahora podrás atrapar Pokémon hasta nivel 55 Y el uniforme Que no falte Parece que no puedo ganarte Pero siempre me lo paso en grande Uniforme siniestro Not bad Not bad Fijo que Lara Chan Es la próxima que viene a retarme Como si lo viera Mírala Aquí está Ha sido brutal Estabas viéndonos de estrangis Larita Pues a ver Cuando te dignas a retarme Bueno Tranqui Ya habrá tiempo He analizado tu estilo de lucha Para pegarte un buen repaso Bueno bueno Lara Chan Ojito eh Poca broma Pues ya que estás aquí Tengo que decirte una cosa Quiero que me sustituyas Como líder de gimnasio De Pueblo Crampón Si ya lo sé Tenías intención de retearte Y dedicarte a la full A los streamings No Pues que sepas Que yo también estoy en ello Entrenadora y streamer A partes iguales Y como ese es mi camino Mi respuesta es un no Bien rotundo Así me gusta Lara Chan Las cosas encima de la mesa Más que nada Porque si quiero hacer ambas cosas No puedo ser líder de gimnasio Ahí la has dado En ese caso Déjame comprobar Si tienes madera de campeona Enhorabuena Eka Por esta nueva medalla Ahora me toca a mí Si no te importa Podría aspirarte Chicos Estoy puto sudando Estoy reventadísimo Alarido Bueno Esta no es mala MT Es bastante buena De hecho Para lo que es el competitivo Me parece estupendo Menuda salida De la ruta nueva Hasta venir el campeón Esto es lo de los Dinamax Y todo eso Mañana chicos Mañana Próximo Próximo vídeo Próximo vídeo Que este vídeo Ya ha sido bastante Bastante largo Nada más chicos Vamos a dejarlo por aquí Ha sido un pedazo De capítulo O sea Dos putas muertes Primer capítulo Creo que no Creo que es el segundo episodio Ya donde hay doble muerte Fue uno al principio Y ahora otra vez Hay que capturar Antes del último gimnasio Haremos día de capturas Por el Ara Silvestre Hay que rehacer el equipo Espero que me ayudéis Lo haremos en directo Espero Me gustaría que fuera en directo Un poco más Nos vemos chicos En el próximo episodio De Pokémon Espada VGC Loki Apretar ese botón de like Como si no hubiera un mañana Y nos vemos Chao Chao